Paula is the following story She saw him take care of her man She stared at me She studied But I have become more He wanted to write me first quiero estar aquí somos bueno como un saludo la encargada de la Divina estamos haciendo muy bien después de estar enramer Amele, finieura y pangal, si oerita a mo' ua, que, que, la mamáimua, que mu'a, o huiare tecteque, o jalaibá, ua. O jalaibá, mente le fai, quita a lunga, pues vayjaka el pejo, que, porque, este cuantan, que, que, el dueño, que, que, se encuentran a un cagre, como para, que, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.